27 del primer capítulo, cero Peñarol, cero defensor, cuarta fecha del clausura en el campeón del siglo transmite Tuchemía por el espectador y el circuito Cori, pelota quieta para el Violeta sector derecho del ataque para que levante seguramente Valiente de pierna izquierda cinco hombres se mueven en el área, Navarro de los Santos, Martínez destaca por su estatura y finalmente llegará el ojito Rodríguez con el centro, primer palo mal tirado, saca el pato saca el pato, insiste defensor con otra pelota que cae en el área, penal, 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 penal penal, 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 penal para defensor, dice Leodán que no admite ningún tipo de reclamos levantó desde la derecha Nicolás Rodríguez, sacó el pato Sánchez, no sé si de la mejor manera un hombre de defensor Sporting la devolvió al área y cuando la fue a buscar Enzo Martínez para mí es Maxi Oliveira el que en su afán de restar termina pegándole al hombre de defensor, no lo duda Leodán y hay pelar para defensor en 28 a primera vista me pareció que sí, que podía ser penal, son esas pelotas que la vas a arrestar y te aparece uno por atrás y en vez de pegarle a la pelota le pegás al rival, no me parece que se dio eso bueno, Damián García, Diego, el del penal sobre Enzo Martínez, para mí indiscutible sí, bueno, a primera instancia me pareció más penal, ahora la estoy viendo de vuelta y es Enzo Martínez que la devuelve al medio y se lo lleva puesto Damián García y se dio a penal, va a arrestar la pelota pero se la toca antes Enzo Martínez le revienta el botín en la pierna izquierda del jugador de defensor correctísimo Leodán González, la chance para defensor sí, sí, no, no hay dudas, ahora viendo reiteración lo anticipa, él va a arrestar la pelota y pone el jugador de defensor la piernita antes y le termina pegando en los gemelos, o sea, ni siquiera se puede decir le pegó en la planta del pie pero aparte, Damián García, su reacción fue reconociendo porque se quedó agarrándose la cabeza 28 con 40, penal para defensor, se prepara Álvaro Navarro, mano a mano con de amores hacia el arco de la tribuna, Welfi, va a llegar el chino, va a llegar el tacuarembuense va a llegar el capitán Violeta buscando abrir la cuenta para el equipo de Barceló Méndez que quiere descontar en lo más alto de la tabla anual y que quiere llegar a lo más alto del clausura transmite tuya y mía por el espectador y el circuito Cori hay penal para el Violeta y ahí va a llegar el chino Navarro ¡Gol! 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 ¡Gol de defensor Sporting el chino! Álvaro Navarro con mucha tranquilidad y sutileza cambia penal por gol abre la cuenta, la visita en el campeón del siglo, defensor Sporting 1 Peñarol 0, el capitán Álvaro Navarro pensé que lo iba a matar al medio del arco, pero no lo mató esperó que moviera un poquito el pie de amores, la tocó con sutileza no digo que la picó, pero la colocó en el medio del arco, gran categoría para ejecutar un penal absolutamente, lo engaña con el cuerpo y hasta con la mirada, mira el otro palo de amores piensa que va a ir a ese sector y después no tuvo ni que darle mi potencia ni demasiada dirección de amores quedó descolocado, la manda a guardar el chino Navarro y defensor pega primero en el campeón del siglo toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador se equivocó Lucas, se equivocó Lucas Hernández, pero no se la pudo quedar Duarte y la última es para Peñarol, por adentro viene el cepillo González acompaña a Sebastián Rodríguez, vino para el 8 Sebastián se abre como puntero y ya descarga definitivamente para el bajito que está como puntero por derecha, Amaga y Reganay es la última del primer tiempo y es para Peñarol gran pelota del bajito al área para el cepillo ¡Gol! 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 de Peñarol al cepillo Franco González empata el partido literalmente la última de la primera mitad linda combinación por derecha del carbonero entre el cepillo Rodríguez y Aguirre Garay fue el bajito el que la jugó al corazón del área para el cepillo que controló y definió cruzado lo empata Peñarol el momento clave en la última del primer tiempo y ahora Peñarol y defensor 1 a 1 en el campeón del siglo y apareció el que tenía que aparecer que es el cepillo González una pelota perdida en el medio por Duarte deriva Aguirre Garay, asiste muy bien la verdad, estaba para tirarla al medio define al segundo palo pasa entre un bosque de piernas nada que hacer para Dufur acumuló gente Aguirre Garay que parecía que se demoraba pero sin embargo terminó siendo clave porque con un pase filtrado fino lo encuentra el cepillo que controla y en ese mismo control se saca de arriba a Freitas y después cuando la gente podía pedir un centro él se animó a rematar cruzado dejando sin nada que hacer a Dufur y en un momento clave en el cierre del primer tiempo encuentra el empate Peñarol toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador 18-18 jugada gris, Jorge yo lo que digo es lo siguiente para mí no es penal pero por lo menos lo fue a ver entonces a mí me parece que está bueno que el árbitro mire analice y no se quede con la imagen de la cancha el árbitro dice penal y bueno hay que respetarlo porque nadie va a tener unanimidad en este tipo de jugadas que tiene mitad de las manos en el mundo y en esta fecha en el fútbol uruguayo mucho más aún comparto con Jorge yo no hubiera cobrado penal pero está bueno que el árbitro vaya y determine él por sí mismo viendo reiteraciones hay penal para Peñarol uno a uno segundo tiempo 22 no estés en la chiquita pensá en macro macromercado cuanto más compras menos pagás macro es negocio 22 y medio segundo tiempo hay penal para el carbonero va a ejecutar Sebastián Rodríguez hacia el arco de la Welfi donde se mueve de un lado a otro Matías Dufour buscando hacerse gigante en la línea de sentencia transmite tuya y mía por el espectador y el circuito Cori el carbonero quiere darlo a vuelta el carbonero quiere quedar arriba en el clausura ahí viene Sebastián Rodríguez ¡Gol! 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 de Peñarol el cabecita Sebastián Rodríguez cambia penal por gol pelota a un lado arquero al otro y el carbonero le da vuelta para estirar ventaja en la tabla anual para pasar a estar en lo más alto del clausura gana Peñarol 2 a 1 frente a defensor Sebastián Rodríguez de penal y lo pateó notable lo pateó como decíamos que lo pateó Navarro esperó hasta el último segundito a ver dónde daba el paso el arquero se la cambió de palo sutileza calidad no era fácil patear este penal notable Sebastián Rodríguez sí señor gran ejecución del cabecita esperó hasta el último momento a ver dónde se jugaba Dufour y remató al otro sector y lo festeja Peñarol y todo el estadio porque se le hacía esquivo la posibilidad de pasar al frente y ahora cambia el trámite y defensor va a tener que salir porque está ganando el carbonero toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectáculo